¿Qué? Qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo Como en el Civenity Ya te encontré varios rasguños Que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo Todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va la misma vida De tratar la sal que sobra en el mar Y aunque hayas sido un extranjero Hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú Aún dices ¿Qué decís? Lloras de emoción Y aunque parezcas despistado Con ese caminar causado Conozco la razón Que hace doler mi corazón Por eso quise Hacerte esta visión Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va la misma vida De tratar la sal que sobra en el mar Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va la misma vida De tratar la sal que sobra en el mar Cómo van sanando poco a poco tus heridas